Es que M tiene un winrate tan abismal que no da miedo, o sea, no da miedo. Sí, pero es así siempre, o sea, es el recontra-match natural. Pero no da miedo, o sea, así sea el recontra-counter, ya no da miedo. Anti-Mage tarda demasiado en llegar a sus ítems, la Medusa sí puede pelear y... Es que, ese es el punto. O sea, realmente, no debería... Ante Medusa, yo siento que no debería jugarse la M Battle Fury, sino la M Diffu. Nadie hace M Diffu, ese es el problema. Porque te limita el crecimiento y la Medusa te va a ganar en ítems. Sí, pero es como que el método de poder tener... No creo que salga en esta oportunidad, lo veo muy greedy. Morphling quizás mejor, Morphling quizás mejor. Sí, Morphling, podría trabajar con el PL también. Nada, hasta TV. Todavía tiene opciones. Sí, bastantes, con Durs. Pero está fuerte lo de los Moticucos. O sea, ya la línea que proponen un Dying Medusa, ya es fuerte. Vimos esta apertura de la serie pasada también. Sí, es Spirit Breaker. Shadow Demon podrían sacar acá. O Cloak, si Sladding lo juega. Disrupt, no, Disruptor también manejan. Rubik no está tan mal. Es el pick de Sladding. Sí, puede ser. Está baneado, tiene razón, lava loquito. Shadow Demon sí me gusta. 5 segundos remaining. Contrarrestar a Spirit Breaker. Shadow Demon, está el Cloak. ¿Quién podría responder también ante este... Primal de Oscar. Primal Beast. Primal Beast con qué un héroe rango debería ser. Algo que pueda terminar bruceando en la duración del... Mystic Flare, sí. El Sky. El Sky Mystic Flare. Está disponible, sí. Me gusta a mí el Primal Beast ante Laika. Tienes el... Trampo. Trampo el para limpiar un héroe. Ante Craven. Si no es Sky que otro cuatro acompañante. Estilo Sladding. Dar Willow. Un rango. Wow, Vireshka. Tiene que ser un cuatro rango. Willow entra bien, la verdad. Es bueno Tevara también. Sí, sí, sí. Con Bramble Maze tiene... Cómo cerrarlo. La respuesta clásica. Aunque vienen de perder con Morph, entonces... Y con Lycan también, ¿no? Sí, picante, picante. O la reviran o la tiran, ya no hay de otra. Ya aquí jugando las últimas consecuencias, pero confío en que su capacidad y fortaleza mental les permite el no tiltearse, el no estresarse. De que hay un estrés, de que hay cierta molestia. Es natural, somos seres humanos. Pero anteponerse a la adversidad. Es acá la pieza clave. Yo Lava veo que es un buen equipo. Que tiene gente que le importa detrás. Tiene gente que los apoya. Tienen toda una infraestructura, un grupo que está detrás de ellos. Así que, para esas situaciones tan extremas, creo que ahí es donde se va a reflejar qué tanto puede aportar la gente que no participa directamente en el juego de Lava. Qué tanto los pueden apoyar de manera directa e indirecta para que estén tranquilos en la mejor de las comodidades y sacar adelante este juego. Usualmente los medios playmakers, los que puedan terminar siendo acompañantes de Spirit Breaker y de Snap bajo rotaciones. Falta medio para ambas escuadras. Posiblemente esté el Storm, el Boy también. En la Latroni, pues cualquier cosa puede llevar a medio. Menos Pac, porque justamente las participaciones que ha tenido Pac, la Latroni no le ha ido para nada bien. Para nada. ¿Puede repetir Kíper, ah? La Latroni... Sí. Más que todo por la Medusa también. Kíper Dusa, Kíper... La Medusa, el Andai también. Ah, de hecho lo banearon inteligentemente Lava. Sí, tienes razón. Justo antes del Rubik. Le queda Gondar. No sé si lo van a banear. Mars, le quitan Mars. Pugna. Pugna también. El único problema de Pugna es que... Medio, medio. No, claro, pero igual. Medio lo potencia a la Dusa también. Templar. ¿Qué piensan Templar, medio para Lampi? Tal vez. El Pango se fue, sí. Ten segundos remaining. Five seconds remaining. No hay Shadowfin... Monkey. Great, están de vuelta. Querrán banear. Medios de control que juegan de forma temprana acompañantes de Primal Beast. O incluso podría ser hasta Primal medio, ¿eh? Sí. Claro. Y tomar una respuesta ante Morphlin. Otro offlaner. A mí, la verdad, el Beast me parece muy bueno. Beastmaster. Se los encapó, ¿no? Radiant teams turn to pick. Lina. Ese le dije al juego pasado. Bueno, se quedó acá. Lina medio. Como que la Templar medio lo vendía y sí se me... Me dio la idea porque es la única razón. O sea, el sentido de... Tiene refracciones. Mi Dragon Slave, mi... Mi Stun no le afecta... Light Strike a Rey no le afecta mientras tenga refracción. Era el único motivo y mira, decidieron que sí es Lina. Lina de magia. Counter de Morph. Sniper medio. No te imaginas nada. Tiene respuesta ahí. Ante Lina. No creo que quiera jugar esto en la Superdience porque es malo. Queen. Bueno, no puedo caldear la línea. De igual manera, sí, abusa mucho de su rango la Lina en medio. Mucho. Abusa demasiado de su rango y de sus habilidades en medio. Terrible. Bueno, predicciones. Yo había dicho... Dos a uno, ¿no? Ajá. Para Lava. Así es. Mi predicción ya se cayó, pero siento que Lava va a ganar esa partida. ¿Cómo sigo reservando? No, no puedes. ¿No, ya, no, ya? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Mucho comodín. ¿Tú te vas por los moticucos? No, los dos escogimos Lava de Chico. Ya, me voy por los moticucos. Voy por los moticucos. Para tener este... Claro, el balance. El balance, tanquear la bala y aparte darle ese punto de fe tras una primera participación, ¿no? Entonces, sí, me quedo con los muchachos de los moticucos. Y se tag, ¿no? Los moticucos. Y dijeron que más adelante podían cambiarlo. Pero ya, o sea, se quedaron con eso. Pegó, pues. Sí. Pegó y... Sería para el empate el 3-3, ¿correcto? Sí. Sí, ayuda mucho para permanecer en línea y ya Lava los estropea. Ya, sí. Lava se queda con las ganas. Sí, los estropea. Otra vez. Y asegura también tanto... Ni tanto. Porque ya tendría dos derrotas. No, claro, pero le puede generar a Vivo Kitsar. Si Vivo Kitsar también tendría dos derrotas. Y Juan y Stipe Breaker. Ya, ahí sí tiene cierta... Cierta... Lógica, ¿no? Pero... Sí. Es esperar... A que tú mismo venzas a Vivo Kitsar. Si no, pues ya sabemos quiénes son los ascendidos. Igual se puede dar, ¿no? Hoy Vivo Kitsar se ha perdido contra Nopin. Sí, ha sido la sorpresa el día de hoy también. Los matricucos al menos sacan el 50% de la serie. ¿Podría decirse? O un 33% de la serie. Si es que nos vamos a un tercer mapa. No sé, lo que sí es claro es que... Si tú también quieres tu implante de barba con nuestros panelistas. Pues no lo pienses más. Ingresa BetSafe y aprovecha los bonos de hasta 600 soles en Casino. BetSafe. Apostamos. Vitell S Gaming. Programas exclusivos, noticias, memes y el bajómetro. Están en VitellGaming.p. ¿Qué esperas por venirte a la comunidad gamer hecha para ti? En la UTP estamos listos para lo que venga. ¿Tú estás listo? Transforma tu futuro hoy en la Universidad Tecnológica del Perú. Qué rico es baquetear con KFC, sí o no. Por eso tenemos el código KFC Play para delivery gratis por compras desde 20 soles. Obviamente de 11 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. ¿Te vas a quedar con las ganas de baquetear con KFC? No creo. Bien, esta especie de... Este skin me hace recordar demasiado al... al Bandicoot, Crash Bandicoot. La skin del Landai, ¿no? Que tiene esta especie de... de Frankenstein medio caricaturesco. Por otro lado vemos la agresión, mi querido Badare. Lava contra los Moticucos. Después de una... Se podría decir que tranquilamente podrían ser dos mapas. 70 y un minuto, 70 minutos clavados. Sí, 70 minutos no creo esta, de verdad. Aunque para Ladyens y buenos héroes, ¿eh? Por cierto, mucho castigo bajo... bajo la Medusa de primeras. Con el Body Block, con los Lobos, bastante efectivo. Tiene que asomarse un Dayen a prevenir justamente esto. Zona de medio. Lina contra Queen of Pain. Primer puntito el extra de la Rey. Ya aprovecharon tomando el creep de rango de ese lado, ¿no? Bueno, esto vuelve a la zona de medio 50-50, por así decirlo, ¿no? La Queen of Pain tiene alrededor de la Skin of Pain un buen método para lidiar ante ese rango excesivo de la Lina. El expande habilidades también como tal. Por su parte, zonas laterales. Ya vimos el primer 17% que termina saliendo a manos de este Spirit Break. Sí, mi querido Badare. Pues vemos también el intercambio en lo que es la Bot Lane. Un poco más tranquilo. Y hemos visto que al menos el pick de Primal Beast, en manos de Oscar, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Ha tenido buen resultado y arrasando en su línea. Tanto en la O, o sea, más que todo en la O, obviamente. Llegando a comerse tres veces consecutivas o eliminando tres veces consecutivas al héroe contrincante, ¿no? A su carry contrincante. Por otro lado, pues Lava está tratando las cosas otra vez con mesura. Hay distancia. El Lycan también va a aprovechar mucho mejor esta fase de líneas teniendo un andain de por medio que este andain pertenece a Chris para ser exactos. Uno de sus héroes también que maneja a lo largo de estos tres tours que se le han permitido. Por otro lado, también tenía otro tipo de picks, pero ahora decide no jugar con este no muerto. Traducción al español. Bueno, mi querido Badare, me hace falta un héroe en top. ¿Cómo? Estaba el Lycan y ahí falta... No, el snap se está. ¿Sí está? Sí. Solo que no lo vi en ese lado de la cámara. Muy bien. Está persiguiendo a Hyundai. Bien, en medio. Este intercambio hace tiempo que no veíamos líneas. Al menos tú sí la has visto, ¿verdad? Sí, sí, en región no, en la Dream League. Ya. Pero sí, el héroe está muy fuerte, la verdad. Solo que los equipos de División 2 no se están atreviendo mucho a piquearla. Creo que esta viene siendo la primera DSA. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, termina siendo la primera DSA, pero sí ha testeado el héroe también. Y sí, hace muy buena cantidad de daño. Ese Flame Clock, ¿no? De por sí te da ya todas las cargas de Fiery Soul. Te termina dando todas las cargas de Fiery Soul. Y con el Shard terminas haciendo daño adicional también con el... Con el... Con cualquier habilidad en concreto. Haces daño adicional con cualquier habilidad. Por cierto, este PS en la zona de Medi, inmediatamente se va a terminar sonando. Y es que la Latrine no mantenía mucha cantidad de HP que digamos con ello termina siendo el golpe de manos de Chris. Y aseguramos la primera sangre para la facción de Lava. Uno por cero de Momento Cookie. Sí, una First Blood que va a manos de Lampi. Pues es un buen inicio. Le das un poco más de espacio. Y Farm, ¿no? Más que todo oro y experiencia para esta Queen of Pain, ¿no? Una Sucu. Pégame. Bien, uno a cero hasta el momento. Es de día. Está tranquilo en top, ¿no, Chris? No sé qué opinas tú. Pero en breve podría ser una micro pelea escaramuza por la obtención de la Fuente Loto tanto en top como también en bottom. La Fuente Loto que podría pertenecer cada uno en su facción ahora va a manos de este Spirit Breaker que está manejado en manos de Chris. Spirit Breaker sí, es Chris. Sí, en la anterior entonces el Andain me estaba confundiendo. El Andain es de Axel, si es que no me equivoco. Sí. Ani partió, pues. El Spirit Breaker ahora lo terminó tomando lava. El anterior estaba para los motocucos. Y, bueno, pues en concreto tiene que hacer esta labor el Primavis, ¿no? De cortar la web, sabiendo de que un poco sí le podía terminar resultando complicado ir ante Morphi, un nervio de rango de por sí bastante molesto. Y aparte yo de que termines manteniendo la fase de líneas en conjunto con este Spirit Breaker. Por su cuenta, zona superior no está teniendo mucha complicación que digamos Lycan, ¿eh? Al menos con... En conjunto con... Este Snapfire se está manteniendo bastante bien. Aunque... Sí, Medusa tampoco es que le esté pasando mal. Lycan... ¿Nueve Lasked solamente? Sí. Nueve Lasked nada más, ¿eh? Están teniéndolo a raya. Pensé que no le estaba yendo tan mal. Uy, Lumpy, por cierto, en la zona de medio, muy tocado. Y era lo que te decía, ¿no? El rango excesivo de la liga, ¿cómo se aprovecha? Sí, actualmente la Queen of Pain está sufriendo un poco más de daño. El Decay, Tombstone también aplicado, puede mantenerse en línea también. Pero acá los zombies molestan a la abuelita. Podría ser el Cutter Blast y el Saltito, ¿no? De la galleta para poder salir de una situación desventajosa. Sladding, aprovechen poder denegar, eliminar en estos momentos al Curry. Por otro lado, lo va a poder pagar con su vida, ¿sí? Es un tradeo 2 a 0 a favor de la escuadra Lava. Es una baja directamente al Super 5, ¿no? Que es Chris. Y ya, todo por querer llevarse un... Bueno, ya sabía que el Curry tenía que eliminarlo. De todas maneras, iba a morir. Así que tenemos el retroceso de Pike. Evitando también el Trample de Oscar. La marca. Podrán eliminar. Stunean. Tienen como golpear. ¿Dónde está el Shadow Strike? ¿Trample Maze? ¿Van a poder amarrar? No, evitan ambas escuadras. Pero aún así, la baja se hace muy buena y efectiva. Tratando de neutralizar a esta Lina. Ya es la segunda vez que sucede, ¿no? Que la Lina termina muriendo a costa del Slow que termina generando el Shadow Strike. Y la llegada del propio Spirit Breaker, ¿no? Y este es el potencial que termina dando el Spirit Breaker, ¿no? De tener rotaciones de manera temprana. Hace unos instantes lo hizo cerca del nivel 2 en el Spirit Breaker. Y bueno, ahora lo termina siendo de nueva cuenta, ¿no? Y han sido dos caídas en concreto por parte de esta Lina. Que si bien está teniendo el dominio por ahí. Cuidado, porque de nueva cuenta nos vamos a balanzar. Y acaba de tepear. Le están golpeando fuertemente al Alatron. Y son 3-0 sobre él. Va a terminar muriendo una vez más. Chris ya acumula una racha aquí en el Speed. Lampi por su parte aún no termina batiendo Blink. Y hasta incluso se va a terminar dando vuelta. Colocó el Sonic Wave en toda la carita de la Dark Willow. No conforme con ello queríamos buscar agresión bajo Acel también. Pero terminamos desistiendo Blink a la defensiva. Pero el marcador de momento apremia para los chicos de Lava en este inicio de partida. Bien. Ay, me quedé sin aire. Pelea por esta... No, más que todo en el intercambio de daño en lo que es top. Se mantiene un poco más tranquilo el Icam. Pero también el rango le da esta ventaja a la propia Medusa. Agresiona, preside en Axel. No podría resistir tampoco el daño y la concentración ofrecida del 60% de Lava. Incluye también que tienes un Charge of Darkness. Aquí la torre mediana no va a durar mucho tiempo. Dime que fortifique esta estación. Están sacándole el máximo provecho que puedan a este dominio de 3 skills prácticamente que han terminado teniendo ante la Lina. Por su parte, Cris, cuidado, le terminaba afectando el Dark King Course. Efecto de... Perdón. Me olvidé, me olvidé cómo se terminó llevando la... 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 Curse of Crown. Curse of Crown. Sí, sí, la Curse of Crown es de la maldición de la... De la corona. Sí, sí, gracias, Cookie. Descuida, todos los pasos. A mí a menudo. El Curse of Crown le afectaba, pero se quita la presión de encima con el... Con el... Bastante fácil. Es lo malo de Spirit Draker, ¿no? Por más de que como que lo controles, el Bulldoze le da la resistencia y después se escapa corriendo. Necesita el objetivo también. Sí, es... El héroe creo que por eso es el principal potencial también, aparte que está bufiado en concreto. Nuevamente, el Irish Runner para limpiar la Tombstone. No importa de nada. De igual manera, se intentó buscar complementerlo. Ahora se suma el TP de esfuerzo de manos de la Phenom Pain. Y con la galletita de la conexión bajo el lobo, sin necesidad de complementer a Sonic Way, va a perder la vida en un Dain, acumulando la séptima kill ya para los chicos de la verdad. La misma situación se repetía en el primer mapa. La va controlando, teniendo 7 a 2 en el marcador. La escuadra de... De Oscar y compañía, ¿no? De los moticucos. Si le quita la Double Damage, esto es bueno, pues le quitan este factor de poder ser más agresivo. Inclusive darle esa rotación a la Latonia aprovechando la DD. Lo mismo sucedía en el primer mapa. Pero, siéndote sincero, ahora, pues... Podría hacer la paciencia de los moticucos y llevarnos a otro juego de 70 minutos. Claro, ¿por qué no? ¿Te quieres otro juego de 70 minutos? Sí, ¿cómo no? Ya, pues. Ahora. Tú lo estás pillando y van a llegar a 70 minutos. No sabes que estoy siendo irónico, causa. No, pero... Es que esa es la magia, ¿no? Se puede ser irónico porque de verdad pasa. Cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Cuidado con lo que sueñas. That's true. Por cierto, Lina se ha recuperado bien, ¿eh? O sea, ni tan distante con los demás a pesar de que ha terminado perdiendo la vida tres veces. Es lo bueno de la línea, ¿no? Que tiene método de farm, por así decirlo. Dependiente nada más de spamear habilidades. No depende nada más. Quizás quieren ir bajo el primal, ¿ves? En la zona superior. Termina manteniendo el nivel 7. Echando a Darnas inmediatamente. El bling bajo toda la cara. Showstrike va a terminar llegando en combinación. Pero respondemos con el pulveral. Termina mandándolo con un pequeño vaca hacia atrás. Pero igual manera respondía. De muy buena manera. Y acumulando la racha. Terminando un lampi. Mientras tanto, la turnster no ha sido sobrepuesta. Pero termina siendo limpiada. De forma inmediata. Le da aterrucho en el tornadito. No termina teniendo la mejor combinación con la galleta. Pero sigue el lampi. Con su arsenal. De la queen of pain ofreciendo kill tras kill. Chris nuevamente se va a oír. Ay, ok. Debe recoltar el show of Darnas para que no le afecte el otro lado del decay. Ya que hace él esperaba intentando buscar mantenerse con vida. Pero era imposible ya para él. Ya que la forma del lobito se mantenía aún activa. 3.000 de netboard. Prácticamente en el inicio de partida. 10 a 1, Koki. No sé, ¿eh? ¿Cómo te digo? Así vivimos en una primera partida. Es momento de que el Ava nos obligue a un tercer mapa. Si es que eso quiere. Y cerrarlo lo más antes posible. Porque esa medusa. Créeme que ahora que me acuerdo. En primer tour. J.P. se sacaba a la medusa. Y ahora el parche le apremia, ¿no? Bien. Aprovechando también esta situación de farmear, ¿no? Para poder internarse en el triángulo. Aprovechar los ancestrales. Un espacio ofrecido. El cual lo está cubriendo en estos momentos Sliding. Por otro lado, hay presión ejercida en este Lycan. Y también Chris. El propio Spirit Breaker también. Abriendo espacio. En breve va a haber marcas. Sí, se acerca también estos momentos Axel para contemplar un poco más. Y bueno, tenemos un Pulverize para molestar simplemente al Morphing. Que logra soportarlo muy bien. Creo que lo agarró también en el cambio. Y ya está. Sí. ¿Sabes cuál es lo bueno del Pulverize ahora? De que atraviesa BKB. Así que se aprovecha, ¿no? O sea, si alguien quiere escapar y está con BKB, como lo hizo Lycan. Como quiso hacerlo Lycan en el anterior mapa. No tiene cómo. O sea, si está por ahí cerca Moskart, tiene cómo molestar. Sí, el Pulverize atraviesa BKB. ¿Y con el Onslaught? No, no. Con el Onslaught no. Pero sí tiene que ser Pulverize el target. Bueno, parece un daño de intercambio. Está la marca ofrecida. El Adaptive Strike le da a este factor y esta suma de daño también para poder llevarse la baja. Dos, tres. Pa, pa. No lo va a continuar. Uy, se muere, Queen. Sí, se murió. Oye, sí, se murió. ¿What? Se comió bastante cantidad de daño alrededor de... Del propio Shadow Royale. Uy, bueno. Baja efectiva por parte de los chicos de Motikukos. Que esto quizás podría ser el inicio, eh. Para que comiencen a despertar. Porque no están tan alejados de net. Porque digamos, al menos los cores. Es como lo hace ver, ¿no? Cursor Trout va a terminar afectando. De nueva cuenta, Lycan. Simplemente el Astrad Ray para mantener a Ray al neutralito. Y pequeño Troll Summoner que pasaba. El cual termina siendo oro adicional. La Lina recuperándose. No está tan distante de la medusa. De las primeras posiciones tampoco. Lo que sí me sorprende es que Lampi se haya quedado rezagado. A pesar de tener una racha de Megakill, ¿no? Exacto. 11 a 12 en el marcador. Estamos en 12 minutos de juego. Tenemos a top en el Network. Pero no por mucho. Es a Pyke, ¿no? Con su Morphling. Por otro lado, sigue también JP con esta medusa. ¿Diferencia de cuánto? Es aproximadamente 1.000. Menos, ¿no? 1.800 de oro de diferencia. Cruz Crown que molesta en estos momentos a Chris. Cesan las acciones y tratan de presionar en top los jugadores de los Motikukos. Sí, por su parte, queremos aprovechar lo máximo posible esta labor de push de parte de Laika, ¿no? El cual ya va a llegar a obtener la Hell of Overlord. Quizás está trabajando en la receta. Sí, está trabajando en la receta prácticamente. Cerca de minuto 15, 16. Por lo menos va a terminar llegando. Pero juego con la medusa, ¿no? La medusa está teniendo un... Un juego bastante libre. No han terminado comprometido en búsqueda de ella. Directamente tampoco es como que le están presionando del todo. Y bueno, pues esto en cierto sentido va a ser de que pueda terminar llegando a sus timing cuanto antes alrededor de este Morphling, ¿no? Que usualmente después de la compra de Manta Style debería buscar la adquisición de la Gamicepter, ¿no? Y ahí comienza el show del Morphling, por así decirlo, ante la medusa, ¿no? Pero veremos. Al final, como decías, es un marcador de 11 a 2. En el primer juego pasó algo parecido. Y es que realmente Lava se está desistiendo de seguir presionando a Cookie a pesar de mantener ventaja a 3.000 de Redwood. Ahora, pues, ¿qué creerías tú que necesitas hacer a los Motikukos para al menos poder subir? ¿Buscar peleas? ¿Encontrar ganks? No, seguir farmeando. Simplemente farmear. Sí, seguir farmeando. No es lo malo de sus héroes, al menos. Medusa, farme. Sí. Lina, farme. La Lina necesita el Jules para poder setear el Lightstray a Rey porque ningún otro compañero se lo setea, ¿no? El Pulvera ese es como si se puede ejecutar, ok, pero te lo cancela inmediatamente. Necesita el Jules Scepter, la Lina, para poder también setear el Lightstray a Rey y cuidar con el Sliding. Por cierto, va a terminar llegando la agresión en contra mismo con el Shrub Darnest. Tiene que utilizar el TrueStray y Shrub Darnest para poder terminar manteniendo su salvo. Por su parte, cancela el TP. Este Primal BC, pero quizás no ha sido la mejor decisión del mundo, ya que va a terminar habilitando directamente de que puedan terminar yendo bajo su compañero. Galletito impacta inmediatamente el Lightstray también y va a terminar haciendo la caída. Por su parte, no logra por aquí. Ay, si lo logra al final Sliding. Escapa con el Shrub Darnest, ATP. No sé por qué canceló el TP Oscar, ¿eh? La verdad, intuyeron eso al Lava y dijeron, ok, no quiso tepear. Nos terminamos mandando de gratis ante esta Lina. Sí. Eso. Ya la Tier 1 de Bottom acaba de caer. O en eso está. Sí, ya acaba de caer en manos de Oscar. La presión ya está crecida. Tiene mucho más espacio los jugadores de los Moticucos. Por otro lado, tenemos el intercambio en el cual se encuentra ya pisando esta zona que es top para poder abusar quizás de quien la carga tiene. Simplemente para presionar. Ya hay Hell of Overlord, minuto 15. Ya se ha terminado tomando una Tier 2. Es el timing de Roshan. Es el timing de Roshan ahora y seguir presionando alrededor de ello. La Alatroni le ha pasado pésimo, ¿eh? 0-4. Ya está trabajando el Jules y todo lo que quieres, pero... Sí le ha pasado bastante, bastante mal la Alatroni. Un poquito por ahí tampoco es que estén tan separados los cores, el Network. Pero los supports son los que marcan diferencia. Ya lo vimos en el juego pasado. En este... Al menos, Chris ya va a llegar a la adquisición de Shadow Blade también, ¿no? Y ya hay Mekans. Ese es el punto que divide a supports entre supports. Que uno termine adquiriendo Mekans de un lado, otro Shadow Blade. Esta iniciación constante. El Shadow Blade sí o sí para este Speed Raker. Y el Mekans tranquilamente lo puede armar también la... La Snap ya lo tiene. Sí. Entonces, Proyecto de Grevas, por ahí también podría responder. ¿Qué opinas de un Gleavenir? Clip-Soup? El primero, Rod. ¿Quién? La abuelita. Lo hemos visto en el anterior, ¿no? Estaba como cuatro, estaba como tres, la abuelita, en la anterior serie. Radiance Middle Tower, ¿podría usar alguna ayuda? No recuerdo. FCR fue por... Claro, FCR, eso. Abuelita 3. Y como te decía, ¿no? Van a terminar tomando el Roshant alrededor de la adquisición de Hell of Overlord. Tienen prácticamente todo para hacerlo. Y Motikukos se está ignorando. Motikukos no hace nada alrededor del mapa, simplemente está como que aguantando, ¿no? Y es que es el mejor escenario en cierto sentido para ellos, ¿no? Así que es entendible de que terminen haciendo esto prácticamente, ¿no? Por su cuenta, Medusa va a necesitar, sí, el timing de la Battlefly para poder activarse, para poder presionar, para poder estar presente en las peleas. Pero al paso de que va quizás el timing de la Gummy Scepter del Morphin, también termine llegando relativamente cerca de, ¿no? Por su cuenta, al menos la Lina ya termina teniendo Jules Scepter con ello. Tenemos método, quizás, de poder terminar prohibiendo Charlob Darnies, terminar prohibiendo las demás habilidades y demás, ¿no? Donde los chicos se delaba directamente con esta inmortalidad que ha sido para la Queen. ¿Podrían buscar una intención con Smoke o simplemente presionar estructuras, Hoki? ¿Por parte del Lava? Sí, claro. Tiene una égida presionada más que todo. Lo hemos visto en el anterior matcha. Han presionado, pero hasta cierto punto. Después no querían pisar más. Pero bueno, es una égida de... Minuto 17 o 16, si es que no me estoy equivocando. Minuto 17 aproximadamente. Ahora, pues, mi querido Badare, quiero tener un campo más amplio para poder... ¿Cuáles serían las oportunidades de los motígucos si bien cierran su 2 a 0? O, pues, si es que también tiene que costarle tiempo. Bueno, vamos a un tercer mapa. Al menos la agresión se está llegando por parte del Lava. Están generando este daño a las estructuras, en los cuales obligan al menos al 60% de los motígucos para poder repelerlos. Y también sacar estas ilusiones, ¿no? Para poder mantener las rayas de los jugadores. Limpiar también las Waves. Y también limpiar estos ancestrales, estos dragoncitos que obtienen mediante el Lycan. Llegan, van a defender. Dickey de por medio. Pero evitan, no evitan, loco. Tenemos la carga. Esto es suficiente para dar la iniciación de la pelea. Trampos también. Todo para concentrar. El Pulverize directamente a Chris. Y este no podrá salir de la situación. Tenía ya la condena de la corona. Otro por aquí con el Waveform generando mucho daño. El Terrorify, no, el Terrorite para que estos puedan salir. Scatterblast lo soporta demasiado con el Onslaught. La verdad, Oscar está haciendo prácticamente la división de la pelea. Contando así la primera víctima. Waveform para poder escapar. Los fotogramas que tenemos de por medio. Y suficiente con el Trampo para poder retroceder los jugadores. Así que, si te quería mencionar, si te quiero mencionar algo, es prácticamente Oscar, ¿no? Oscar que resistió el daño y sentió prácticamente, dividió la pelea. Es que su Item Bull es muy buena. Ha optado de primeras por los tambores y el Crimson Guard. Muy inteligente lo de Oscar. Al terminar optando por ese Item Bull, prácticamente termina potenciando la labor de resistencia para la Dusa también de ese lado, ¿no? Una Dusa que estuvo en situación mínima para terminar perdiendo la vida. La Tum está muy bien posicionada, ¿no? Parecía por un momento de que iba a morir la Queen of Pain. Y bueno, Oscar lo quiso con una mano. Creo que lo va a terminar borrando con la otra. Menos de que termine sobreviviendo, aunque dudo mucho, el uproar inmediatamente para ganar un poco más de armadura adicional. Se termina replegando con los compañeros. Y qué resistente que termina siendo este Prime. A veces le metieron de todo y ni así podrían terminar trayéndolo bajo. Pero ojo con la Medusa, ¿eh? Se termina quedando resegada. Wifor inmediatamente. Bodyblock por los globitos. Veniría siendo bastante bueno, pero tampoco podemos ir por la misma, ¿no? Recordemos de que mantiene cantidad de mana regular. Así que no es tan fácil poder terminar excediendo. ¡Ella la ladrón y la blindager! ¡Ay! Lo intentó con el extra y a Rey con la Laguna Blaze también. Cuidado con la Tum son. En esta ocasión la pueden terminar trayendo abajo, ¿no? Queremos responder alrededor de Pulverize. Pero termina convirtiendo en cochinito. El mismo se termina convirtiendo en cochinito. En realidad, ya se esperen ver que el Snapfire, que nos han terminado perdiendo la vida. Seguimos la persecución. Bajo el Morphling. De Impactar. Pulverize. Terrorize. Combinación. Ya no puede seguir morfeando. ¿Dónde es que está el Morphling? Porque ya no lo veo. Acaba de perder la vida. Vamos a buscar el siguiente. El extra y a Rey. Llega la conexión. Dragon Slip también. En combinación el Bromble Maze para traer abajo a Hermit. Y todo se comienza a desinflar para los chicos de lava. Y todo comienza a ir en subida para la facción de Motikukos. Que acaban de responder con cuatro kills. De forma efectiva, la Laptron. Y con eso, Blindaga sorprendiendo. Y te das cuenta que hay una especie de... No quiero ser pesimista, pero podría ser una especie de bajón para los jugadores de lava. Que hasta el momento de tener, no sé, la diferencia... O tenían una diferencia de dos mil en valor neto. Ahora solamente son cinco las bajas que los distancian. Y bueno, la activación también de los Motikukos. El poder defenderse, ¿no? Que era una iniciación... Qué cerca. Oye, es demasiado daño, en serio. Demasiado. La Lina es un muy buen héroe mágico. Al menos ahora es como potencial Burds. Que ya faltaba, ¿no? Creo que de medios... En Burseo, muy aparte de los espíritus. Solo tenemos el Aquarius Pain. Al Pug en situaciones como que contaditas. Pero la Lina, ¿no? Ahora reingresando ya no como Raekleck. Sino como héroe mágico de ese lado, ¿no? Y sí. Es que en realidad sí pueden como que... Bajo malos posicionamientos por parte de los chicos. Bajo malos posicionamientos de lava. Salir a buscar Motikukos. De primeras. Fue inteligente traer abajo al Snap. Y a la Spirit Breaker. Porque son los que... Como que por así decirlo tienen los ítems. Como que para apoyar un poco más a los compañeros, ¿no? Y después ya... Bajo la combinación de habilidades Pulverize con Terrorize. Interceptan al Morphine también. Y lo traen abajo de forma inmediata. Una labor bastante cómoda. Por cierto, Medusa ya está sobrepasando por mucho Morphine. Y esto ya es preocupante para los chicos de lava. En cierta parte, Kukis. Sí, vemos la presión. JP se mantiene tranquilo. Pues a él no lo molestan, la verdad. Él está tranquilo. No tiene nada que hacer. Oscar ingresa. Resiste todo el daño. Y se lleva a bajas. Al menos lo demostró con ese momento con Sladin. Que mejor dicho, con Cris. Con Cris. Se me quedó esa emoción de Sladin. Espíritu de River. Ajá, exacto, exacto. Me pasó. Me quedé en el anterior mapa. Entonces, sí, tiene el marcador. Ya estamos en 23 minutos de juego. ¿Sí? Sí. 23 minutos de juego. Mil de diferencia en el valor neto. No es mucho, pero demuestra que un poquito, un poquito perfilado para los moticucos en el bando Dyer. Y ahora te consulto, Badare. Dime. ¿Hay forma de poder bajarte esta medusa? No, sin antes ir directamente por sus suportes. Sí lo hay, pero metiéndole daño desde atrás. No te puedes mandar de cara porque la labor de contragolpe es buena. Porque si quieres mandarte de cara ante la medusa, ¿qué hace? De que tranquilamente el equipo la habilita para que coloque el Stone Gaze. Aparte de ello, respondes con el Pulver Ice y respondes con Terror Ice. Entonces, la combinación de habilidades es como que buena para respaldar y posiblemente la medusa. No tan solo en parte de ellos, sino que también terminas manteniendo la Tombstone colocada por ahí. Como que generando ya esa labor de presión. ¿Y qué obliga al posicionar la Tombstone? De que el Snapfire se muestra en la pelea porque usualmente con el Inch Raider quieres terminar trayendo la Tombstone abajo. Y como prácticamente se muestra, habilitas por ahí de que termina siendo el support que muere de primeras. Y es que en parte es bueno lo de los chicos de Moticucos. O sea, la labor de pelea en conjunto está mostrando superioridad a los chicos de Lava. Y se viene un Smog, por cierto, Cookie. Sí, el Smog ofrecido. Son solamente dos. Uno ya se va presentando. Aquí trata de resistir lo que puede Axel. La galletita pues le da el tiempo necesario. Recibe el daño del Scudder Blast y la primera víctima. Y en Laguna Blade todo para poder controlar a quien golpea fuertemente las grebas. Podrá escapar. Lo está sufriendo en estos momentos. Es Chris. Tiene que alejarse. Nether Strike para controlar a Oscar. También la carga de la oscuridad y el Waveform para atradear a dos jugadores. Bueno, el juego a pesar de estar pendiendo en hilos. Pero la carga, en este caso abismal, el Nether Strike lo fue todo para poder eliminar a Oscar. Sí, bastante bueno el Replicate por parte del Morphin también para poder terminar utilizándolo bajo la utilización de Lones Loud. Con ello, 1500 prácticamente de oro obtener en esta última pelea por parte de los chicos de Lava. Y acaban de llegar dos timings curiosos. Uno de ellos, Agami Scepter bajo Bake. Otro de ellos bajo JP. Este, esta Age of Scudder. ¿No? Prácticamente el ítem que termina neutralizando al otro por parte de ambos carros. Uno con el Agami Scepter. Otro con el Age of Scudder. Así que, veremos quién de los dos termina sacando el máximo provecho. Al menos ya se hace sentir un poquito por ahí de que Oscar depende quizás de la adquisición de BKB para terminar manteniéndose a salvo. Aunque no lo está buscando, pero sí es necesaria. La verdad, tal vez no si quieres terminar ejecutando ese pulverá y esa combinación de las demás habilidades. Hay muchas cosas para poder terminar cancelando de ese lado. Con ello, veremos. Ya comienza a trabajar la línea en una Link. Por su cuenta, JP ya es un poco más dependiente de comenzar a trabajar en un poco más de daño, ¿no? Sí. Ahora, ¿podríamos ver el Skynet, por favor, este, Karmis? 66. 66% para los goticucos, ¿no? Sí. 34% para el lavado. A pesar de, ¿no? Roshan sale exactamente... Ahora. Lado Dyer, exactamente de noche. Si es que no me equivoco, este es el segundo Roshan. Solamente te brinda queso, así que no importa de dónde se encuentra actualmente, ¿no? Ya a partir del siguiente es donde las cosas pueden funcionar demasiado, ¿no? Sí, tiene que sumarse Lava bajo la borde de defensa. No puedes terminar siendo un Roshan. Especial una Medusa porque, muy aparte, mantendrá el queso, que la regenerará completamente maná. Vas a matar a la inmortalidad también, ¿no? Es como que si lidiaras ante tres veces la Medusa, ¿no? Cuando tengas oportunidad de terminar matándola, ¿no? Pero va a esperar en territorio elevado simplemente los chicos de Motikucos. Pero ya tenía la visión de exactamente dónde era que estaba ubicada la Medusa. Y le ponemos el Shadow Strike por encima para generar los Skin of Pain constantes, al menos. Ya que mantiene eso ya, Karmis. Exactamente. Ahora, pues, se están perfilando por una pelea por el pit de Roshan. Bueno, defendiendo de su propia facción los jugadores de los Motikucos. Todo para tener un Roshan a su disposición que les otorga el quesito, como tú mencionas. Por acá, pues, tienen un lotito. Responden fuertemente con el Onslaught. También la Mystic Snake y el stun necesario por parte de Chris para poder resetear la pelea. Desaparece Lampi y poco a poco van repeliendo a los jugadores de poder pisar esta zona. Pero hay revelación. No puede hacer nada. Lo van a eliminar. Laguna Blade, todo para poder eliminar oposición número 5. Por otro lado, tenemos el Double Damage de Lampi. Que poco interesa a estas alturas porque uno ya se murió. Pero él tenía que escapar. De nada le servía poder pelear bajo prácticamente... ...debajo del 20%. Lo estaban comiendo. Así que este Roshan no lo va a pensar dos veces. Los Motikucos lo van a realizar sí o sí. Quieren llevarse el queso, quieren llevarse la X. Sí, va a haber molestia también. En este espacio lo va a aprovechar en presionar la escuadra de lava. En realidad, este espacio le conviene a los chicos de Motikucos, ¿no? Van a batallar ante Tumsen, ante Terrores y demás. Por eso es que lava ni siquiera ni lo piensa. Y dice, ¿sabes qué? Mejor desistimos, ¿no? Por parte de Sladin a JP. Y, bueno, la toma de la inmortalidad se va a terminar efectuando sin más. Una labor por ahí de que como que sí lo podía terminar defendiendo a los chicos de lava y demás. Pero dependientemente de querer terminar tomando una pequeña florcita de loto, compromete la vida de la Espíritu Perica. Sí, hay rotación rápida. ¿Quién van a encontrar? El Eul. Encuentran a Laikans. Lo stunean. Laguna Blade soporta parcialmente. Hombre Lobo en París. Pulver Ice. Y adiós. Y se fue en su última. Y loco. Imposible. El queso para Oscar. Por otro lado, está cerca acá. Es Sladin. Y bueno, adiós Sladin. Un 3 por un 4. Sí. Lala, por cierto, esta partida está brillando. Y eso que no empezó cómodo. Controlarlo en medio. Cuatro caídas. Pero sí, Lala está habilitando prácticamente todo. Ya viene siendo como la tercera pelea en conjunto que él es la que la propone. Con ese Yursepter bastante bueno. Teniendo las aperturas que te mencionaba, ¿no? Que eran carentes un poquito de los chicos de Moticucos. Por su cuenta, ¿qué quiere buscar, Chris? Posiblemente cortar la wave. No. Ya sabe largo. Ok. Sí. Pero mira quién está por detrás. Ah, y el Sceptor para cancelar. Va a llegar. Ok. La Estrella Rey. No había conexión. Se separaba un poco la lina. O sea, no tenía esa confianza de querer colocar la Estrella Rey relativamente cerca a la Espíritu de la Guerra como para neutralizarlo y prevenir el efecto de Shasharly. Pero bueno, se mantiene en la raya queriendo evitar esa presión de la Tier 2. Sí. Ahora, pues, el tiempo le queda a ese inmortal. A esa ejida. ¿Aún bastante? Sí. Tres y medio. Tres minutos. Tienen todavía tiempo para generar presión. Obviamente, esta Medusa no va a estar sola. Lo está acompañando Axel. Por otro lado, tenemos a Oscar tratando de vivir también la labor. Mira, trata de soleárselo. Y Laguna Blade en ayuda también de Sladeen para poder setearse a este Spirit Breaker y no dejarlo brillar. Así que, muchachos, es una baja más. Otra vez se comen al Torito, al Quebranta Espíritus. Y eso es todo, ¿no? Por otro lado, se llevan una torre. JP, la presión de Top junto a sus compañeros que hacen el 80% de presencia. El único que faltaría acá, parcialmente, sería la Lina. La única, ¿no? Que faltaría en este lado de la presión. Esta se encuentra... Bueno, está lejos. No te voy a decir nada más. Ahí, Cookie. Ya está. Ya llegó ahí. Ya tiene de alo, JP. ¡No! Así que, Reiklex dolorosos por parte de la Medusa, la cual ya va a comenzar con el asedio a Hyron, también de lleno. Bueno, se quita el efecto de los Grimlofain por encima, se lo vuelve a poner. Y a las Mantas Style también, pero mantenemos la ilusión. De momento, sobrepuesta bajo Lampi con el castigo. Lankster Reed nuevamente terminando la conexión. El Uslao, Galletita para repusinar, pero de igual manera terminan consiguiendo la vibración contra Lampi. Uno, dos, tres, ante el suelo. Terrorize bastante bueno para terminar manteniendo con vida a Oscar, el cual se va a terminar regenerando alrededor del caso y se termina metiendo dentro del adulto. Y ahora saliendo, puede terminar yéndose a salvo, pero responde Lala desde atrás con una Laguna Blaze para traer abajo al Lightcat. Impacta ver Plumble Maze ante este Snappy. Y Yulce Scepter por los aires a volar nada más. Y para darte todo el seteo con mis habilidades, la cadena es muy efectiva. Y Lala Troni siendo el héroe encargado de poder terminar trayendo abajo a quien le termine dando la gana. Lampi por su parte con la beca va activa, intentaba buscar contrarrestar al menos o responder, pero no lo puede conseguir. Morphine ya está fuera por 50 segundos y este set de reacces le pertenece. Sí, es irónico saber que empezó muy bien la va hasta el momento, pues van solamente tres bajas por encima. El valor reto se diferencia en 8.000 y iniciación de estos momentos. Chris golpea fuertemente Sliding, responde con el Oslo y también desde larga distancia golpea esta med... ¡Ay no! La línea y con la Laguna Blaze logra golpear fuertemente y es un Double Kill para JP. Sí, no tenemos al Morphine, no tenemos tampoco al Snap, mucho menos a Chris, así que pueden presionar. ¿De ganar? ¿Tienen herramientas? ¿Cuánto le queda a la ejida? Un minuto 46, bueno, 40 segundos. No da la ejida, 40 segundos, tienes razón y luego para saber en cuánto tiempo sale, Roshan, ¿no? Sí, tres minutos después, posteriores, para saber si termina tomando tiempo más largo o menos tiempo en ese sentido. Bien por Maticucos, ¿eh? Han sabido recuperarse un mal inicio de partida y es lo que te decía, simplemente necesitaban farmear, esperar de que la línea termine adquiriendo el Yurse Scepter y es que realmente no sé qué pasó con Lava, Koki, empezabas bien, pero después, o sea, tienes 3.000 de netboard de ventaja y frenas la presión, no aprovechas tanto el Lycan como quisieras, el Lycan como que es un héroe de presión temprana, ¿no? Para terminar adquiriendo la mayor parte de estructuras posible, presionar a los héroes enemigos y demás, aprovechar los timings bajo tu carry, pero en ese sentido la Medusa siempre estuvo libre. La Medusa, podemos ver su scoreboard, la Medusa no ha muerto ninguna vez en lo que va del juego, ¿no? Sí, mira, es verdad, no ha muerto ninguna sola vez en lo que va del juego, o sea, está un Free Fire, tal cual. Exacto, y por eso también genera esta presión pisando High Ground en el asedio, responde un poco más obligando a la utilización del Manta, las copias, por aquí otro también que genera un poquito de daño con el Adaptive Strike, simplemente tratar de entretenerse con estas ilusiones y también los Crips que restaban en la Wave. Tiene Sheeva ya, Oscar, ¿eh? Y con ello cortamos más la regeneración de los héroes enemigos, muy aparte de ello por el efecto de slow que puede terminar generando antivismo rápidamente, Chaloptaran se va a comenzar a sumar, le damos oportunidad de aportar a todo un turno, no, ok, no lo termina haciendo, y este parece ser bueno para el Chico de Lava, pero responde con el Pulverize, inmediatamente le echa a Faskadi, termina colocando la Laguna Blaze bajo el Crips Neutral, y eso le da una gran oportunidad a Lava para seguir con el embate, y es que ya termina manteniendo por aquí el castigo bastante pesado ante la Medusa, pero se planta en el mano a mano, y es que va a terminar activando el Stone Gaze, cuidado con el Morphine, tiene que verse forzado, intentar buscar la ruida alrededor del Waveform, tiene que activar la BKB en el último momento, y es que respondía en base de buybacks de los support, si ya no hay BKB, podemos seguir plantándonos o no, van a esperar los chicos de Motikukos, o van a seguir asediando, posiblemente lo segundo, ya que sin BKB, dice, esto es un trabajo fácil, pero sobrepone la Tuston por encima, doble Jules Scepter, conexión de Lyster a Rey, adiós, le terminamos haciendo a Hermita, al siguiente también respondemos con el Pulveres, tiene que forzar el buyback, mientras tanto también terminamos agarrando a Lumpy, y esos Lyster y a Rey están siendo precisos, aunque Morphine quiere buscar, ingresar, cuidado a la latrone, y termina esperando el efecto de los perfect close, porque de momento no lo mantenía, ay, Medusa, le cancelan el TP con la adaptica extraica fuerza, debería estar muerta, logran bursearlo, doble kill para Lumpy, en base de buyback, triple kill en realidad para Lumpy, y se defiende a capa y espada, lava, en base de buybacks importantísimos. Mira, te voy a decir una cosa cuando veamos en la repetición, de la Lina no haberle hecho el bodyblock, se moría ese Morphine, porque le hizo bodyblock, se paró todo para poder eliminar a uno, y lo frenó porque tuvo mucha movilidad esa Medusa, pero justamente la Lina, la latrone, se para adelante y no lo deja pasar, le quitó bastante tiempo, y también el trabajo de Lumpy, poder limpiarse sin problema alguno a Landai. ¿En el último trayecto de pelea? El último, el último, mira, cuando ya están prácticamente retrocediendo, se va a parar, en este caso JP se para, voy a pelearte, y comienza a golpear, comienza a recibir, y es acá donde empieza a perseguirlos. Mira, mira, mira cuánto daño había. Ahora, chécate esto, mira, ¿ves? Un segundito ahí. Es suficiente tiempo para que se escape este. Es que le quita el efecto de Light of Sky encima. No, es que en realidad se dio BKB. Recuerda que Light of Sky ya no atraviesa BKB. Ah, bueno. El slow entonces ya no se genera en parte, ¿no? Pero, sí, bien. Por parte de Motikukos han sacado buybacks de valor. De por sí, si termina muriendo Lampio una vez más, el juego se acaba para Lava, en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, en concreto, bastante bueno los chicos de Motikukos, pero Lava debe seguir de la misma manera. Creo que ya han encontrado la llave, quizás un poquito ahí para responder, que viene siendo matar ese Undain de primeras, evitar de que utilice la Tombstone. Y cuidado, por cierto, la Medusa está tepeando en la cara de todos los héroes enemigos. Le protegemos al Incansphere, queremos terminar, tomando la forma de la misma. Creo que ya lo terminamos haciendo. Activa la Antestal de forma preventiva. Morty nada más. Bajo que nos terminamos enfocando, venía siendo el mismo Undain. Y es que ni siquiera había terminado soltando a Tombstone. Yuskar termina manteniendo muy bajo a Chapein. Mientras tanto, teníamos el efecto del Quiver Edge para querer responder, pero el Atronio está muy expuesto. Tiene que elevarse por los áreas con el Just Accepted, pero lo termina convirtiendo en piedra. Ah, esta Queen of Pain frente a Rolais no logra impactar ante la misma. Pike intenta buscarlo, pero Oscar alrededor del buyback se termina incorporando. Pero, ¿por qué no va? ¿Por qué? ¿Está dejando? ¿Cómo sobrevivir a Pike? Y es que quería enfocarse en otro que tiene una realidad. No tiene Pulver Ice. Y es que sí, no tenía el Pulver Ice, pero tiene la Chivas Gart, ¿eh? Ojo, pueden ir aún. La Lina no está muerta. Tan solo va a regresar en breves instantes. Se está tepeando directamente en la cara. Y bueno, no quieren buscar el embate. Era un 4 en contra de 4, pero no se sentían lo suficientemente listos para terminar recapitulando esta pelea. Diez segundos, ¿no? Diez segundos para que salga Roshan. ¿Me equivoco? ¿Un minuto? Sí, un minuto. Un minuto para que salga este Roshan. Es un minuto que podría darse eterno y luego unos segundos más para ser 20 o 30 segundos más y se va el cambio de turno, ¿verdad? Sí. ¿Está un minuto 38 ya? No parece, ¿no? No. No leo. Ah, está. 50 segundos ahora. Peleó un poco más que sobre extiende. Onslock para poder atrapar a la Queen of Pain. PKB. Pulver Ice también para que puedan controlarla. Golpean las ilusiones. El Scatter Blast y el Tornic Wave explotan a Oscar. Es un dive back, como lo menciona en estos momentos Badare. Por aquí también quiere saltar. Lala Troni quiere cobrarse. ¡La Buna Blade! Y se come directamente este Snapfire. Por otro lado, también JP siguiéndole los pasos para poder eliminar a quien está presente. Es Hermit. Lo estunean. Bramble Maze. Lo evita. Sabe bailar muy bien este lobo y se aleja del radio de la pelea. Por otro lado, le quitan la Lincolns a la Medusa. Y la escuadra podría disfrutar en breve. Un Roshan. Por acá está presente. ¿Está solo? ¿Qué hace Pyke acá? El Terrorize de igual forma le da el espacio necesario para que pueda escapar. BKB. Podría ser un error ofrecido de Slavin, pero aún así le da este factor de escape a un Pyke que estaba debilitado. Sí, Pyke estaba solo. Se quería mandar de cara en contra de cuatro héroes. Ahí, ok, es entendible de que el Primus esté muerto y todo lo que quieras, pero tampoco de esa manera. Por cierto, Roshan va a terminar ahora yendo, redirigiéndose hacia la parte inferior. Y Motikukos llega antes que Lava para tener el dominio del mapa. ¿Tú crees que en 15 segundos lo hagan? No creo, ¿ah? No, no. Roshan recién va a bajar. Es imposible. No se lo hacen en 10 segundos. No, no, no. Es imposible. Es imposible. Así que van a ver cómo hace su cambio. Y ojo, están aprovechando la Tring. Podría armarse la buena fiesta acá. No hay visión. ¿O sí? Sí. No, es de respuesta. Es mera intuición. El salto también se tea en una muerte muy importante que en estos momentos era Axel. Lloran repelar parcialmente a los jugadores y quieren disipar la pelea. Roshan se tarta en poder elaborar su pit. Por otro lado, el Eul, que logra estar muy bien, muy bien en estos momentos. La Lina evita un daño íntimo. Y es acá donde van a poder responder fuertemente. Adiós a la latrón. Y por otro lado, los jugadores se están disipando. La copia también ofrecida de las ilusiones. ¿Podrá escaparse? Sí. Adiós a la Queen of Fame. Esta se sale del radio de la pelea y toda la concentración. Para poder eliminar a la medusa, mi querido Badare. Adiós a la medusa. No hay nada más que hacer. Y un Roshan que pertenece a la escuadra de Lava Esports. Adiós, Sladeen. Team Y para Lava Esports. Y un Roshan que lo van a gozar como no te imaginas. Lava se mete a la partida, Kuki, alrededor y en base de errores. Solo eso. Alrededor y en base de errores por parte de Mott y Kukos que tenía una ventaja de Network extensa. Pero bueno, Lava no baja los brazos. Saben de que esta serie define mucho para ellos. Y en concreto, han logrado sacar un impulso por ahí de Network ya positivo para ellos. Por cierto, quiere la Gami Scepter. Muy buena presión dividida. Se enfocaron en matar al Ondaín sin soltar a Tombstone, que es lo más importante. Están encontrando la llave ya a los chicos de Lava para aliviar ante esta molesta presión de parte de Mott y Kukos. Muy aparte de que Mott y Kukos quiso buscar esta pelea sin mantener a Oscar con vida. La Latroni por su cuenta no tiene BKB. Tiene el Wind Waker. Sí, como para disiparse los efectos y todo lo que quieras. Pero es necesario la adquisición de una BKB bajo la lina. No tan solo bajo la lina, incluso creo que ante la misma Medusa. Bueno, ante la Medusa no tanto, porque es bien resistente. Pero en parte es ello, lo que termina condenando ya de que los chicos de Mott y Kukos hayan perdido esa ventaja que mantenían. Exacto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros nada, ellos. Por eso te digo, ¿no? Te lo digo en su perspectiva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mott y Kukos todavía como que tiene chance de poder pelearla, repeler un poco más. Pero, 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 pero. La distancia, la cual está marcando Lava, es buena. Están logrando disipar y concentrar a quien quiere dividir la pelea. Con la inmortalidad del Morphine, sabrán mantener cómodos de ese lado. Morphine, por su cuenta, creo que está buscando Battlefly, ¿verdad? Morphine. No, ahora cambió. Quiero buscar una Satanic. Bueno, buscando una Satanic por su cuenta. Sí, tenemos la comparativa. Gracias. Network de JP, 14.000 de Network, tan solo en Crips. Crips, 14.000 de Network, 7.000 por parte de Pyke. Ha tenido Network en Crips. Y bueno, de ahí lo demás, prácticamente igual, ¿no? 4.300 a 4.900. 4.100 a 4.100. Y 2.400 a 2.700, ¿no? Por su parte, creo que ya llegó a la compra de Satanic. Así que cuidado con ese Morphine. Uy, este item también es muy bueno, ¿eh? Halbert, obtenido por parte de Hermit. Y bueno, ese Halbert. Ante la Dusa, cuidado. Y hablando de la Dusa. Primer impacto. Shadow Strike ya llega. O sea, el scouting con los lobitos mantiene la información dónde es que están ubicados los héroes por parte de los moticucos. Y es que, ¿dónde están tus entries? ¿Dónde está la detección? Los lobitos se acaban de morir ahí en la cara de los moticucos que están esperando en ese territorio elevado un pase en falso. Hay queso, hay AX. Lava, pues no quiere dejar pasar una oportunidad tan importante en este match para poder lograr ese tan ansiado cupo y tener un trabajo más holgado, posiblemente hablando, en el enfrentamiento contra Vivo Kiftar. Pues los moticucos, ahora más allá de estropearle el marcador a Lava y la posición en la tabla, quiere sumar su estadía. Porque con esta posiblemente sería la tercera victoria y 3-3 en el marcador dentro de las series. Y así mantenerse más estable con esa especie de tiebreaker hasta el momento dado. De no ping y también no mercy. Sí, es verdad. Todos estarían con un marcador. Pero igual falta también enfrentamientos, ¿no? Sí, claro. Pero eso sí, hoy es el último día en el que hay tres series. Los demás días son dos. Sí, tienes razón, tienes razón. Así que se viene cortando. Faltarían después de este enfrentamiento 4-3 y se acabó la liga. Y se vienen cositas. Y después, Tybriker's infinitos. No, no creyera. No, eso solo sería si hubiera 3, ¿no? Cuidado, Solicuay va a terminar impactando inmediatamente. Terminamos borrando a la locación, pero Polvera es bastante bueno. Con la Laguna Blaze acabamos. Terminó estriendo abajo la Cuello Payne. No tan solo a ella. Morphly también está completamente separado de las cuadrillas porque esa toaster es sobre las alturas. Leiter a Rey logró asetear el stun ante Pyke, el cual quiere huir alrededor del TP. Pero el Jules Accepter se antepone ante quien glasnap. Es el siguiente objetivo, Leiter a Rey. Una vez más, el stun ya bloquea. Queremos escapar con la galletita. Fortap también, a ver si puede terminar ejecutando el TP. No lo va a conseguir. Smoker se muere. Y Tips, ¿para quién lo merece? Ya que la Troni, una vez más, Kuki, siendo el artífice para sacar peleas adelante. La mente maestra. Detrás de la batalla. En estos momentos, veíamos a una Lina que volaba sin problema alguno en la Queen of Pain. Por otro lado, tenemos el asedio. Posible asedio a pisar High Ground. Se hace presente Oscar. Están los demás. Las copias obligadas. ¿A quién quiere molestar? Le quita la link. Tiene que esperar Mystic Snake para molestar. En estos momentos, se hace la copia. Se realiza la copia. La copia y la marca está acá ofrecida de Chris. Van a embatir con todo en estos momentos a la Medusa. El Pulverize, que no lo duda, para poder controlar y dejarle el espacio para que pueda escapar un poco más. Es el daño a Axel. De igual forma está... Axel es volado. Y esto se lo lleva a Lampi sin problema alguno. Segunda víctima. Tercera víctima. Es un triple kill para Lampi. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo le dan vuelta a esta tortilla? Es el juego de los midlaners, Cookie. Lampi por un lado. Lala por el otro lado. La estación del juego netamente dependiente de los midlaners. Son los que están marcando diferencia, al menos en este enfrentamiento. Y bueno, los carries hacen, por así decirlo, su chamba, ¿no? Pegan. Que es lo más importante. Hay refresh. Ahora para esta Queen of Pain. Y bueno, con ello va a mantener el sol y poder disponible en 15 segunditos nada más. Y eso que hace nada lo terminaba utilizando desde que venían de la última pelea, ¿no? Pero con ello, a ver si terminamos forzando los buybacks de valor. El cual uno de ellos vendría siendo bajo la medusa. O si van a hacer un set de reacciones en concreto. Porque ya comienza con el asedio. Desde atrás nada más se tiene que terminar. Mantenería. Mira cantidad de daño que termina metiendo alrededor de ese Flame Cloak. Bastante efectivo. Bajo ese Light Star Ray. Dragon Slave únicamente. Sigue spameando esos Light Star Ray constantemente. Pero cuidado con Lampi. Le quitamos el efecto del Planet Pocket. Nuevamente yo se acepta para levar por los aires. Para poder terminar si estando el Light Star Ray. Pero en esta ocasión no termina siendo efectivo. Y es que la medusa terminaba reincorporándose con el buyback. Y simplemente consiguiendo el Stone Gaze ante la Queen of Pain. Pero le permite la huida. De igual manera. Pero se antepone la Latron y la Refresh por parte de Lampi. Para tener nuevamente la BKB disponible. Y el Blink en una nueva ocasión para huir de este territorio de mapa. Está completamente paradito. Le está a fallar. Ya lo vimos. Smoker. Uy. El Ccepter llega. Tromble Maze Zetea. Se quita el efecto de lo mismo con la Guardian Grid. Pero te espera el otro lado de la Latron. Y tú tranquilo. Porque ya sabes el destino. Tiene una... Es una web, ¿verdad? ¿Cómo? La... El EUL. Win Waker. Win Waker. Muchas gracias. Me equivoqué. Me he equivocado. Humo de 4 en el 80%. Y también una fuente de loto. La cual, pues, desiste. Primero quiere limpiar las webs. La agresión se está... Está prácticamente un ping-pong de ida y vuelta, ¿no? Un rato es los moticucos. Al otro... Al otro rato son Lava Esports. Sí. 33 a 24 el marcador. 48 minutos de juego. Ahí está. Para Amble Maze. Ahí está. ¿Para qué pediste? Otra de 70, dijiste. Pero si es en pro de los moticucos. ¿Quién sabe, no? Oslau de iniciación. Todo para ir con Pyke. Pyke está a punto de ser volado, muchachos. Pyke muere. Y otra vez. Es aquí. Es doble baja lo que estamos viendo. No, no. Es increíble. Y también interminable la pelea que podríamos ver en la defensa de Highgrounds. ¿No se pueden pagar? Sí se puede pagar. Espérate. Se puede pagar. Pyke no. Pero pueden regresar a la... Eso te iba a decir. Laikan puede regresar a la pelea para poder disipar un poco. Al menos no dejar a sus compañeros solos. Pero acá está... Pero es 4 contra 5. Ok. Acaba de tener buyback, Marvin. Lo tiene que forzar. Si no, va a querer tomarmeja. Ya se paga. Ya lo viste. Se paga. Tenemos acá también el Sonic Web. Responde con la pelea también. La corona maldita. Por otro lado, la Wind Waker para poder escapar. Y dejan solito a Oscar. No les importa. Así se va a morir. Con tal de que los demás logren sobrevivir. Ahora acá tenemos un golpe también, el cual puede evitar. Y tenemos la laguna Blade of Resid encima de Chris. Es ahora donde va a poder ser eliminado la Wind Waker. Por el otro lado, el salto que quiero que se den a Lamp. Y otra vez Sonic Web para poder eliminar a su contraparte. Esta quiere escaparse. ¿Podrá escaparse? Prácticamente está bailando. La ladrón y trata de escapar. Wind Waker. Otra vez para que pueda alejarse esta pelea. Tenemos la escopeta. No hay nada más que hacer. La Lincoln que también le evita la muerte. Pero por otro lado, ya se hace esperar. Una muerte más a favor de Lamp. Lamp está descontrolado. Golpean fuertemente. Por acá trata de hacer algo, muchachos. ¿Quién está golpeando a quién? El Pulveris para poder controlar. Por acá Sladding trata de hacer lo que tiene a su disposición. Pero no hay nada más que hacer porque la Medusa desaparecía. Y es aquí donde tiene la labor, el resto de la labor. La escuadra de los Moticucos. Golpea con el Scatterflash. Una segunda y una tercera víctima. Adiós. Lampi es imparable, muchachos. Lampi literalmente está arrasando con la escuadra. Y va pisando en estos momentos. Es Axel. Está bajo el Shadow. No puede hacer nada, loco. No puede hacer nada. El salto. Adiós. Se va a apagar Sladding. Pero ¿para qué te pagas? Dime. Está la Latroni. ¿Lo encuentran? Este blanquea. Lo tienen marcado, hermano. Lo tienen marcado. Esa doble tiempo esta pelea. Creo que la Latroni no podrá resistir. ¡Elimina! Sin problema alguno. Logra limpiarse este Snapfire. Y también de cólera. Se va a apagar con tal de estar con sus compañeros. Solamente resta un 40% para la escuadra de los Moticucos. Exactamente la lina que es la Latroni. Y también tenemos Sladding en esta Dark Willow. En un momento pasó de ser un 5 en contra de 3 a ser un 5 en contra de 5. Y ahora un 5 en contra de 2. Y parecía de que ya iban a terminar cerrando el gol los Moticucos. Pero ya se acabó el juego. Lava se lo va a terminar llevando. Sin más, es un 5 en contra de 2. A ver cómo terminas defendiendo esto. Ya que son 50 segundos prácticamente. Antes sin Medusa y se lo va a acompañar. Y un Scepter para incifrarse el efecto de Shodestripe. Pero de igual manera, Lampi sigue manteniendo el embate. Pero cuidado, Blastira Red. El daño es bastante efectivo. Tiene Iondis. Y con eso evita de que esta Laguna Blaze termine realizando un gran parte de castigo. Pero ya se acabó. Recliqueamos el Ancient y nos vamos a una tercera partida. A todos, Cardiacos, con el desarrollo de esta. Porque el final, ni tú ni yo sabemos qué va a pasar. Quizás Asato, loco. Quizás Asato. Mira el cansancio. Sí se ven agotados. Los muchachos de Lava se ven agotados.